Pegadito bailando esta noche Solo tú y yo Pegadito bailando esta noche En mi cama nos damos más calor If you want me baby, no you can't call I'm a make call Ya te vi, te busqué Quedé curioso, a qué sabe tu piel Cómo puede ser que sin conocerte No dejo de pensarte Me sabes provocar, no tenemos que hablar Imaginarlo ya no es suficiente De ti quiero probar, tu cuerpo provocar Tenerte de frente Solo tú y yo Pegadito bailando esta noche En mi cama nos damos más calor If you want me baby, no you can't call Call me, call me De camino no corremos en el coche Y enseguida nos vamos a la ascensión If you want me baby, no you can't call Call me, call me Got you on my mind Get me all the time Stop making excuses when you're already mine I know you know, I want you bad I want you bad baby Do anything to get you closely, get you close to me Ya te vi, te busqué Quedé curioso, a qué sabe tu piel Cómo puede ser que sin conocerte no dejo de pensarte Solo tú y yo Pegadito bailando esta noche En mi cama nos damos más calor If you want me baby, no you can't call me Call me De camino no corremos en el coche Y enseguida nos vamos a la ascensión If you want me baby, no you can't call Call me Call me Want to have some fun Call me Call me Call me The night's still young Call me Call me Call me